hola qué tal bienvenido a mi canal ingamer one pues seguimos con esta excelente historia este excelente juego de medio no habíamos quedado acá y tenemos que llegar a la segunda planta el problema como ya saben de este juego es que interactúan el mundo material y el mundo espiritual tenemos las dos pantallas bueno vamos a la segunda planta cuidado voy a marear ahí con este regalo ahí sí sadness i wish they knew her real name sí ok marianne just take a deep breath Ah, tengo que salir a ver, que es culpa. F. Ahí está. Hay que mover rápido. Una experiencia de cuerpo sin cuerpo. Es como tomar un descanso en la nada. Estás abajo por mucho tiempo, y eso simplemente... ...pulls te in. Por acá... ...nobre. Para este caso, abajo, 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 abajo. Abajo y ahora para acá. Vaya a correr. Corre, 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 corre. Bueno, tenía una Lola que decía, corre, corre, corre. Pero después de una palabrota. Por acá. Así que no se descontrola toda. Dale. Dale. Ah. No, no se puede. Si estaba más tiempo así, iba a desaparecer el espíritu y iba a morir. Entonces... ...me iba a morir el protagonista. Vámonos por acá. Dale. Rápido. Rápido. No, el ascensor no. Va a tener que salir porque ya perdiste mucho tiempo. Dale. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. Es que... Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Corre, 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 corre. Pe. Bueno, vamos por aquí. Mar acá. no invierten los controles en esta parte ahora quedó encerrado ahí, ¡dale, dale, dale, dale! ahora sí, espero que haya agarrable energía bueno, vamos a ver, ¿sí cierto? Ahí está. Ahí está. Ajá. Perfecto. Ahora estamos en el mundo real. No puedo pasar por ahí. Es interesante. O sea, tengo problemas para pasar en el mundo espiritual y en el mundo material. Vamos a ver. Aquí hay que interesante. El arte de la internacionalidad. El pintor aclamado Richard Tarkovsky. Por primera vez no se mira en la otra parte de abajo. Ah, expuesta la por primera vez en el hotel Niwa del 14 de junio y 30 de julio de 1982. La mayoría de ustedes no había nacido. Salgamos. Bueno, entonces en esta parte tiene que haber algo. Vamos a ver. No me permite moverme ahí. Por acá tal vez. ¿Qué hay aquí? Lobby. Exercise room. Cuarto de ejercicio. Meeting room. Elevator. Vamos a ver. Tiene que haber algo en la salida. Atrás. Vamos a ver. Vamos a ver ahí, pues. Pero es que estamos en el segundo piso. Vamos a ver. Ahora vamos a buscarla. Honestamente, decía yo que era el primer piso. Aquí no hay pasada. A ver, por acá. Ok, no estoy pasando por aquí. Bloqueos, o sea que en el mundo espiritual no hay pasada. Tampoco se puede pasar en el mundo real. ¡Upa! Ah, excelente el cuero espiritual. ¡Holy shit! ¡No sabía que podía hacerlo! Menoyó. ¡Ni voy! Ni modo, el mundo espiritual ahora. La llave creo que con ésta puedo abrir aquel cuarto. La llave, creo que con ésta puedo abrir aquel cuarto. En el mundo espiritual Interesante Hay que pensar En dos mundos Al mismo tiempo Aja En el mundo espiritual Vamos muñeca Entonces es atrás Ya no podemos retroceder Y vamos Otra vez para vernos Vamos Y nos vamos a pasar Pero se activó algo Is that Skin ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. No me permite hacerlo. 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 y aquí no hay nada no hay nada No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.